Bienvenido a esta etapa de entrevista para el procedimiento de selección, designación y en su caso ratificación al cargo de consejerías electorales, para lo cual en el presente panel te estaremos formulando una serie de preguntas de la consejera Guadalupe Flores Mesa y tu servidor, y estas tienen como finalidad identificar que tu perfil cumpla con los criterios, competencias y actitudes de idoneidad para desempeñar el cargo referido. En ese sentido te solicitamos ser concreto, dado que la oración máxima establecida es de 10 minutos. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, buenos días. Ok, gracias. ¿Por qué aspiras a ser ratificado al cargo de consejero electoral y cuál sería tu aporte al consejo distrital? Aspiro a ser ratificado porque en los procesos anteriores creo que desarrollé una buena función. Me ha llamado siempre la atención desde pequeño, desde joven, la vida democrática. Entonces creo que los ciudadanos somos los que hacemos parte de esta democracia que se viva y somos nosotros mismos quienes le tenemos esa validez. Entonces, por eso aspiro a ser ratificado en el consejo. ¿Y qué le aportarías al consejo distrital? ¿Aportaría? Muy bien. El trabajo en equipo, liderazgo. Creo que tengo las capacidades y las aptitudes de escuchar, de dialogar, de llegar a acuerdos. Ok. Ahora, te voy a preguntar ¿cuál consideras que fue el mayor reto que enfrentaste en el cargo de la consejería electoral y cómo lo superaste? El mayor reto yo creo que somos las personas porque todos somos distintos. Durante las etapas del proceso hay ocasiones en las que queremos, algunas personas queremos que se lleven las cosas de cierta forma o esperamos recibir las condiciones que buscamos. Entonces, el poder dialogar, el poder llegar a acuerdos, el respeto fue algo de lo que pues nunca sabemos cómo vamos a reaccionar ni con quiénes vamos a encontrarnos. Entonces, creo que ese fue uno de los mayores retos el poder llegar a acuerdos, siempre respetando, siempre escuchando, siempre abiertos al diálogo, pero sobre todo acorde a los reglamentos y a las leyes electorales. Entonces, pues escuchar siempre, siempre escuchar, estar abierto al diálogo, respetar, tratarnos como iguales y nunca olvidar que somos un órgano colegiado. Entonces, siempre todas las decisiones, no buscar resolverlas uno solo. Siempre y cuando se pueda tener el apoyo de los demás miembros del consejo, hacerlo en conjunto. Ahora, Ricardo, ¿qué harías para mejorar el desarrollo de las actividades que llevarán a cabo los consejos estatales? Desde tu experiencia, ¿qué podrías hacer para mejorarlo? Pues, mayor organización en cada una de las etapas, estar presente, estar disponible. La organización me refiero a entre los mismos miembros del consejo. Estar en la misma sintonía, siempre con la disponibilidad, tratando de estar presentes y más que nada de eso. ¿Tienes participación en actividades cívicas y sociales? Actualmente no. ¿Y la has tenido? No. Ahora, ¿cómo andas con la disponibilidad en tus horarios, en tus labores para atender el cargo, si es que te asignamos? Tengo disponibilidad, puedo manejar mis tiempos, pues, puedo acomodar mis horarios. En los procesos anteriores, estuve activamente participando, estuve presente en la mayoría, si no es que en todas las actividades, en cada una de las etapas, en las capacitaciones. Entonces, creo que el tiempo no es un impedimento. Puedo acomodar y ajustar mis horarios. Ok, gracias Ricardo. Pues, ahora continuará con la entrevista la consejera Guadalupe Flores Mesa. Gracias, consejero. Muchas gracias, consejero Abel. Muy buenos días, Ricardo. Yo tengo un par de preguntas aquí rapiditas. Compártenos si tuviste algún momento en el que hayas tenido algún conflicto, situación difícil y conflictiva, con alguna representación partidista y cómo lo solucionaste. Sí, en uno de los cómputos digitales, en una de las mesas de trabajo, teníamos una representante de partido, no recuerdo de qué partido, que quería reservar, si no es que todos los votos, la mayoría de los votos, incluyendo aquellos votos de los que no había lugar a dudas, que no había, teníamos un boletín, un cuadernillo que nos guiaba con la calificación de los votos, los votos válidos, votos nulos. Entonces, pues aquellos que estaban más que claros, también estaba, quería reservar casi todos los votos. Ese fue uno de los, y empezó a crearse conflicto en esa mesa de trabajo. Entonces nos llamaron para darle solución a ese caso. ¿Qué fue lo que hicimos? Nosotros dialogamos, presentamos el cuadernillo, en este caso con el apoyo de quien era en aquel momento la delegada del consejo, entre ambos entablamos ese diálogo, y a final de cuentas se llegó a una solución adecuada, que fue, pues, que reservara los votos que en realidad tenían alguna, o que dejaban lugar a dudas. Muy bien. ¿Te gusta trabajar en equipo o te cuesta trabajo trabajar en equipo? Me gusta trabajar en equipo. Siento que entre más cabezas, más mentes, podemos llegar a mejores soluciones, a mejores resultados. Bien. ¿Cuáles serían los aportes específicos que consideras realizaste al funcionamiento del consejo digital que integraste? Estuvimos trabajando, le comentaba, activamente, en cada una de las etapas. Me involucré tanto en el desarrollo de los puntos de acuerdo, cuando hicimos las actas de las sesiones, actas circunstanciadas. Estuvimos trabajando activamente junto con el consejero presidente en aquel entonces, con el secretario featario y entre otros miembros del consejo. Creo que tengo, pues, conocimientos un poco más allá de lo básico. Y siempre estoy dispuesto a estar presente, a aportar lo que pueda desde los puntos de vista, desde, en todos los aspectos, presente físicamente y también intelectualmente. Muy bien. ¿Te consideras una persona que tiene liderazgo? Considero que sí. Me ha tocado trabajar con grupos de personas. Me gusta que las personas puedan desarrollar su máximo potencial, motivarlos, crecer, crecer juntos, porque siempre estoy atento a seguir aprendiendo y sé que todos podemos crecer. Tenemos toda una vida por delante en la que cada día es aprendizaje y, pues, me llevo más aprendizaje de lo que pueden compartirme también a mí y lo que podamos hacer es trabajar en un equipo. Bien. En caso de que fueras designado presidente del distrito, ¿crees que cuentas con las capacidades intelectuales y de tiempo para llevar a cabo esta función como presidente del distrito? Creo que cuento con las capacidades. Si bien es cierto, no tengo el manejo completo de la legislación, pero tenemos los recursos y, básicamente, no trabajaría solo, trabajaría en equipo, buscaríamos un buen secretario fedatario que tenga los conocimientos necesarios para poder hacer sinergia y complementar el órgano colegiado. Muy bien. Pues se nos termina el tiempo y nada más nos queda, tanto al consejero Abel como a tu servidora, agradecerte que hayas atendido esta convocatoria del Instituto Estatal Electoral. El Consejo General llevará a cabo, pues, ahora sí que la designación. Te deseamos muchísima suerte y en algún momento poder contar contigo y tus conocimientos dentro de algún distrito electoral. Que tengas muy bonita tarde, que pases feliz domingo. Gracias.